¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a World of Warcraft, bienvenidos a Battle for Azeroth. Estamos en la alianza con nuestra Paladin, Draenei Forjada de la Luz, Anduril. Y bueno, vamos a seguir con ella. Soy nivel 114, como podéis ver y diréis, pero Rebe, si en el vídeo anterior eras 110, recién subido y acabas de llegar. No os preocupéis, gente, porque no he avanzado mucho en la historia, mucho no, nada. Estamos justo donde nos quedamos, pero lo que sí que he hecho, y os lo voy diciendo ya, es la campaña de la alianza, la campaña de guerra. Y eso da bastante nivel, da mucho nivel, se nota. Aparte de eso, he hecho también un montón de profesiones y cosas, porque aquí en la alianza, como todavía no tengo nada absolutamente, pues para hacer pasta y dinero y demás, pues me he puesto a recolectar tanto hierbas como minería, y eso también da mucha experiencia, aunque no lo creáis. Diréis, eso da muy poca experiencia. Bueno, da 3.000 de experiencia más o menos recoger una planta y una mina. Y ya soy casi nivel máximo en ambas, o sea que imaginaros, ¿no? Más la campaña de guerra, más todas las vueltas que he dado, más cofres que he ido cogiendo y demás, pues he subido 4 niveles sin hacer nada de historia. Así que de puta madre, gente, mirad qué pinta tiene nuestro paladín. Le he puesto la crematoria, imagino que sabéis qué arma es esta, ¿no? La crematoria más bien conocida como la Super Ringer. Bueno, vamos a seguir, va. Vamos a seguir con ella. Tenemos capítulo de Warrior, tenemos capítulo de la paladín. Bien, estamos ahora mismo justo donde nos quedamos en el vídeo anterior. Habíamos hecho, más bien, habíamos deshecho la maldición que había caído sobre el pueblo. Estamos aquí en Drusbard y había un pueblo por aquí, que ahora mismo no me acuerdo, el albergue del ocaso creo que era. Y en este pueblo, pues estaban todos como paralizados, una cosa así. Había una bruja. Ya hemos hablado con el alcalde que estaba paralizado, hemos desparalizado a todo el mundo. Y nos han dicho que nos hemos confundido, que se han confundido muchos de ellos. A una niña, la hija de los Crestavías, se llama la misión, la han tomado por bruja. Y ella no es realmente la bruja. Entonces estamos viniendo justo al sitio donde se supone que la van a ahorcar. Y aquí estamos, ¿vale? Qué guapa que está nuestra paladín, tío. Mola un montón. Me he cambiado algunos talentillos y algunas cosillas, gente. Y me la he puesto así más o menos, ¿vale? Porque yo de paladín no sé. Entonces he tenido que investigar un poquito, ver algunas cosas. A ver qué tal. Más cosas. También. Lo del tema de las profesiones. Mirad, que no es coña, ¿eh? 150 de herboristería y 118 de minería. También voy a subir un poco la pesca porque es necesaria para temas de cocina y demás. Pero sí, sí, he estado subiendo bastante. Pero la historia no la he tocado, ¿eh? Seguimos con un capítulo de 10 que hay posibles. Pero como podéis ver, la campaña sí. La campaña le he dado cañita, la campaña de guerra. La campaña de guerra es algo que no voy a grabar, gente. Porque eso es tontería. Es vete para aquí, haz esto, consigue este campamento. Es hacer misiones en la zona, por así decirlo, de Zandalar. Y en el caso de la Horda, hacer misiones en la zona de cultiras. Pero misiones que no tienen relevancia ninguna en el lore. O sea, a ver, alguna cosita hay de guerras y tal, pero no vale tampoco para mucho, ¿vale? Así que nada, he hecho eso para así poder tener misiones como estas, ¿vale? Para tener esto cuanto antes. Porque, por ejemplo, con las Adupries no lo he hecho y no las tengo. ¿Vale? Porque en las Adupries a lo mejor grabo algo de la... A lo mejor grabo algo para enseñaros un poco de qué van. Pero no tengo intención de grabarlas todas. Son muy largas y muchas. Ya las he hecho con el DK. De hecho, con el DK tengo el logro. Que se llama... A ver si me acuerdo. La guerra en venas, creo. Os la enseño. La guerra en las venas. Aquí está el logro. Como podéis ver, aquí me sale que no lo tengo. Pero en realidad sí que lo tengo, ¿veis? Lo tengo con Bloodborne. Lo pone ahí, logrado por Bloodborne. Este talento lo necesitas para poder hacerte los orcos, por ejemplo. ¿Vale? Los orcos de Magar. Tenedlo en cuenta. Y poco más os puedo decir. Vamos a seguir cuesteando. Y, joder, cómo mola mi paladín, tío. Me encanta ser Drainé Forjada de la Luz. Actualmente, estéticamente. O sea, lo que es estética pura. Me gusta... Quizás es el personaje que más me gusta. Menos las patas de cabra que tiene. Que eso no me convence del todo. Todo lo demás me flipa, ¿eh? Del personaje. Está guapísimo. Y la racial también mola un cojón. La racial mola un huevo. Bueno, vamos a seguir. Como os digo, me está gustando mucho jugar paladín. Es un personaje muy sencillo de usar. Muy, muy fácil. Muy fácil. Posiblemente uno de los DPS más fáciles del juego. Pero eso no quita que sea divertido. Metes unas hostias como putos panes. Eso es así. ¿Cuenca del flechero? ¿Se te da a juzgar? ¿Qué? ¡Pum! ¡Oh! ¡Al guacil! ¡Alguien se acerca! ¡Oh! ¡Odio las interrupciones! ¿Qué te trae por aquí? Hola. Henry. ¿Qué quieres? A ver, Henry, hijo. ¿No ves que estamos ocupados, paladín? Supongo que tendrás un motivo para interrumpir este juicio. Así que deseas hablar con la acusada. No veo por qué no. Pero date prisa. No quiero que retrasse el juicio. Esta mujer responderá por el destino de nuestra aldea. Habla con Lucil, que era todavía en el punto del verdugo. ¿Vale? Pues vamos a hablar con él. ¡Que empieza la ejecución! ¡Se acercan jinetes desde el bosque! ¡Que empieza el juicio! ¡Más interrupciones! ¿Qué pasa ahora? ¿Estos jinetes quiénes son, macho? Alguacil Framer. Te ordeno que me entregues a Lady Crestavía. ¡Se ha acusado a la señorita Crestavía de brujería! No la soltaremos a menos que se pruebe su inocencia. No hay tiempo para discutir. Entrégalosla. O nos la llevaremos por la fuerza. Tú elijas, primo. Ni hablar, mariscal. Te ordeno que no intervengas. Bueno, pues hablaré con ella yo. Creo que es mi turno. ¡Ali! Mira cómo ha mirado con la ceja así. Con la ceja para arriba, como diciendo, ¿eres gilipollas o qué? Es que me hacía gracia hablarte a través de esto. He venido a rescatarte. ¿Rescatarme? ¿Y también piensas matar a estos aldeanos para liberarme? No. Si quieres ayudar, tendrás que ayudarme con el mariscal. Aunque se equivoquen con sus acusaciones, siguen siendo mi gente. Y no dejaré que les hagan daño solo para ahorrarme algunas molestias. Dejaré que celebren su juicio y demostraré mi inocencia. No obstante, temo que el mariscal tome cartas en el asunto. Y yo estoy aquí un poco limitada. A ver si puedes convencerlo para que el juicio transcurra con normalidad. ¿Y qué podríamos decirle? Buen viento. Vamos a hablar con él. Bueno, en la historia estamos ahora mismo en Druzbar. Recordad que esta zona es muy lúgubre, muy sombría. Aquí hay actos de nigromancia y cosas así. De hecho, no sé si os hablé de lo del druida cultiriano. Cuando salgan los cultiras, que espero que salgan pronto en la 8.1, vamos a tener cosas muy chulas. Muy, pero que muy chulas por el tema de que va a haber clases como, por ejemplo, el druida de cultiras, que es flipante. ¿Te tienes que poner el puto medio? Vale, gracias. El druida de cultiras es flipante. Cuando digo flipante, flipante. De hecho, cuando salgan los cultirianos, yo me voy a hacer un druida de cultiras. Porque tengo un druida, pero lo tengo en nivel 90 o por ahí. No, le tengo un nivel 100. No es una clase que me encante, pero un feral cultiriano, ojito. Porque están de guapos, gente. Y es, como os digo, todo como muy sombrío, muy lúgubre, muy... No sé, mola un montón. O sea, realmente mola un huevo. ¿Este gilipollas se puede quitar de aquí? Por favor, te puedes quitar. Mira, te traes un transfigurador. Me voy a quitar la capa. Que me han dado una capa nueva. Pero me he tenido que transfigurar. Aplicar. Me gusta ir sin capa, gente. Mola un cojón, ¿veis? Tío, ¿te puedes quitar del puto medio? Hola. Gente, me voy a hablar con este gilipollas. Y ya está, ¿vale? Vale, así que Lady Crestavia te pidió que me convencieras para que te deje celebrar su juicio. Creo que no es consciente de lo peligroso de la situación. Vale, esta tierra es peligrosa. No deberíamos entretenernos aquí más de lo necesario. El bosque tiene ojos. Una misióncita. Y en caso de emboscada. Coloca seis trapas en el bosque vigiado. Ya sabéis lo que voy a hacer, ¿no? Al lío con las misiones, gente. Seguiré cogiendo menas y de todo el rollo porque, como podéis ver, fijaros bien. O sea, mirad lo que tengo aquí liada. Mena de monelita, flores, no sé qué, no sé cuándo. ¿Para qué es todo esto que estoy cogiendo? Para hacer pasta, ¿vale? Porque no tengo un puto duro. Es la alianza, gente. O sea, aquí no tengo nada. No he tenido nunca ningún personaje en la alianza. Ahora estamos subiendo el warrior, como ya sabéis. Le estoy subiendo todas las profesiones y cuesta dinero. También estoy con el paladín haciendo todo el dinero que puedo. Todo esto lo venderé. Y además, os enseñaré el tema de las armaduras. Que están guapísimas, por cierto. Las armaduras de profesiones. En este caso, como somos paladín. Que ya lo he hecho con mi DK. Os enseñaré las armaduras de... Oh, lo diré. De placas, ¿vale? Y cómo haceros un 3.55. Que está muy bien. Así que venga, vamos al lío. Vale, pues ya te he hecho todo esto. Vamos a ver. El bosque tiene ojos. Ya está hecho. Y el caso de la emboscada. Ya está hecho. Gracias a ti hemos ganado algo de tiempo. Espero que esos aldeanos no hagan ningún daño a Lady Crestavía. Alguacil. Puedes proseguir con este juicio. ¡Por fin! ¡Vamos allá! ¿La señorita Crestavía ya ha decidido a qué prueba someterse? Vale, tendré que hablar con ella. ¿En qué puedo ayudar? Vale, la brujería siempre ha sido parte de las supersticiones de esta gente. Pero desde hace poco, algunas de estas supersticiones han dejado de serlo para convertirse en realidad. Según la tradición, al acusado de brujería se le permite elegir el método por el que se le pone a prueba entre las solicitudes de sus iguales. Está claro que estos aldeanos tienen unas extrañas creencias sobre qué pueden y qué no pueden hacer las brujas. Habla con ellos y averigua qué podemos hacer para demostrar mi inocencia. Pregunta a cinco habitantes. Vale. A estos de aquí, imagino, ¿no? Vamos a ver. Crux, ¿qué hacemos? ¿Cómo se puede demostrar a alguien que no es una bruja? Hace tiempo hay una historia sobre una bruja que vivía en el pantano y cómo los aldeanos descubrieron por qué las moscasangres no se le acercaban. Picaban a todo el mundo menos a ella. Dicen que era porque la sangre de bruja es tan repelente que ni siquiera la moscasangre la quiere. Vaya gilipollas. Lo que tienen los pueblerinos es que son un poco incultos, pero esto es desde los tiempos inmemoriales, vamos. Hablo de este rollo de pueblerinos de la Edad Media, no de ahora, ¿vale? A ver si vais a pensar a una, pues mi abuela es de un pueblo y es mulita. Pues vale. Hablo del videojuego en concreto y de estos tiempos que se supone que corren. Ya sabéis que esto es un poco medieval todo. ¿Cómo se puede demostrar que en San Bruja? En los viejos tiempos les poníamos un lastre y las echábamos al río. Si volvían a salir, sabíamos que habían hecho un pacto impío y las colgábamos. Claro, no te jode. O sea, si no se morían, hijo de la gran puta. ¡Que la desgracia caiga sobre él! ¡Me cago en la puta que parió! No vienen muchos viajeros por aquí. No estoy segura. Corre el rumor que una bruja nunca podía vomitar, ya que los espíritus oscuros que viven en ella le vacían constantemente el estómago. Pero no sé cómo podría... Aquí a cada cual te suelta la gilipolle. Es que luego encima, esto era verdad, ¿eh? Cuando te pillaban a una bruja, estas gilipolleces eran así. O sea, pero tal cual. Bueno, mi madre siempre me decía que una bruja era incapaz de llorar, por más triste o dolida que estuviera. La señorita Cristavian no lloró lo más mínimo cuando le dijeron que iban a juzgar. Debe ser una bruja. ¡Joder! Que se ponga un capitulín de... no sé. Que le pongan la peli esta. ¿Cómo se llama, tío? Buah, no me acuerdo ahora, tío. Memorias de África o alguna mierda de esa. Verás tú si llora. He oído que la carne de bruja es inmune a las llamas. Por eso colgamos cuando las declaran culpables. Si quieres convencerme, préndele fuego. Muy bien. O sea, ¿hay algo que no implique que tengas que morir? O sea, pienso yo. Para demostrar su inocencia, no sé. Algo normal y corriente. Saludos, viajante. Bueno, son unas creencias ciertamente interesantes. Creo que podemos descartar el fuego y el ahogamiento, ¿no crees? Entonces, parece que eso nos deja tres pruebas. Vomitar, llorar y colega la otra. Una acre solución. Consigue una cebolla jugosa alternativa. Vale, para que llore. Pica que te pica. Busca un tarro vacío y úsalo para atrapar un mosca sangre. Claro, para que la pique. La mierda esa. Y consigue cinco glándulas de veneno intactas de los sobreros. Vale, para que vomite. Ya veis las subnormalidades que nos han pedido. Así que vamos a farmearlas y vendremos de nuevo al juicio. Me da a mí que esta parte va a ser bastante larga. Porque si os dais cuenta, gente, son diez capítulos. O es muy largo Drusbar o las historias son muy cortas. No sé. Ahora lo veremos. Bueno, tenemos aquí un tarro para cazar bichos. Vamos a ir a por una mosca de esas. Let's go. Pues hecho. Vamos a ver. He conseguido todo. Vamos a ver si conseguimos que la tía esta no la cuelguen. Cebolla jugosa. Para que llores. Pica que te pica. Para que te pique un mosquito. Y esto para que vomites las glándulas estas. Let's go. Creo que tenemos cuanto necesitamos para llevar a cabo tres de las pruebas de los aldeanos. Esperemos que baste para convencerlo. Seguro que el alguacil Framer se muere de ganas de tirar adelante con esto. Y yo preferiría que tú fueras quien se encargara. Puede que no te conozca muy bien, pero me fío más de ti que de él. Habla con él cuando estés lista para empezar. Vale. Y hazme un favor. Que sea rápido. Mantén tu mundo feliz. ¿Has acabado? ¡Se me acaba la paciencia! Vale. Hay que hablar con él, imagino. Con nadie más. ¿Sí? ¿Qué pasa, Kruk? Ya podemos comenzar la prueba. En marcha. Esas brujas no van a quemarse. ¡Por fin! Puede comenzar el juicio. Como es costumbre, la señorita Crestadía ha elegido las pruebas a las que se someterá para demostrar que no es una bruja continental. Demasiado lejos. Esto es importante, gente. Ya estoy. Listo. Buen minero, nunca se deja una mina. La primera prueba es el llanto. La señorita Crestadía no ha derramado una sola lágrima durante todo este proceso. ¿La acusada es capaz de llorar? Muéstranoslo para que podamos juzgarla. Adelante. Muéstraselo. Vale, que le dio un cebollazo a la cara. Cortando cebolla. Ojo. Llora un poco, ¿eh? Mira cómo llora. Las brujas no pueden llorar, ¿no? Calma, calma. ¿What? Ojo. Claro, claro. Seguiremos adelante con el juicio. La segunda prueba son los picotazos de los insectos. Todo el mundo sabe que ni la mosca sangre más voraz probaría la sangre de una bruja. Soltad a las moscas y contemplad cómo huyen de su carne maldita. No te preocupes. No me van a matar un par de picotazos. Vale, venga. La están poniendo fina. De hecho, están picando más de lo normal. Interesante, pero poco concluyente. Es hora de la última prueba. La purga de las vísceras. Todo el mundo sabe que las brujas no se alimentan de comida, sino de las almas de sus víctimas. Joder, qué harpo. Debe estar vacía por dentro. ¿Estás lista para demostrar lo contrario, señorita Crestadilla? Lo estoy. Continental, el veneno. O sea, es porque me llaman Continental, ¿no? Porque soy del continente. ¿Me entendéis? Soy de un continente, no soy un isleño de aquí. Es una gilipolle, pero me llaman así. Venimos de los reinos del este, que es un continente. Ah, toma por culo toda la puta. Es voz de hombre y es loco. Aún no estoy convencido. Esto no explica lo ocurrido en la cuenca del flechero. ¿Cómo? ¿Después de todo lo que he pasado? Olvida las pruebas. Solo te soltaremos cuando averigüemos qué ha ocurrido en nuestra aldea. Oh, lo siento, Continental, pero debo pedirte otro favor. Qué hijos de puta, ¿eh? Saludos. Eso me ha salido como esperaba. Vale, vamos a coger los guantes estos, que me mejoran. Vale, la verdad duele. Mira, ya nos han dado uno y hemos hecho solamente esta. O sea, que sí, tiene pinta de que quizás sea muy largo Drusbar, pero las historias sean cortas. No sé. Vale. Es evidente que el aguacín no cambiará de opinión hasta que descubramos lo que ocurrió en cuenca del flechero. Yo no sé gran cosa. Solo sé que el pueblo ha sido invadido por criaturas monstruosas. Debo pedirte que vayas allí por mí e intentes descubrir qué le sucedió al pueblo. Seguro que el mariscal reade, reed, vamos a llamarlo, impedirá que el alguacil me haga daño mientras estás fuera. Si haces esto por mí, te ayudaré en lo que pueda. Habla con Evelyn para, eh... Evelyn, pare en la cala deforestada. Solo los timones firmes prevalecen. Pues vamos para allá, gente. Hay que convencerlo de otra manera. Mientras tanto, el tío este, que es el Everit, reed este, imagino que no evitará que la maten. Hay que ir aquí, ¿no? La maldición de cuenca del flechero. Sí, vamos para allá. Bueno, ya hemos llegado a nuestro nuevo destino, gente. A ver, ¿qué os pasa? ¿Quieres ayudar a solucionar esta maldición? Vaya, me alegro de oír eso. Nos vendría bien toda la ayuda posible. Con mucho gusto te ayudaré a llegar hasta el fondo del asunto. Pero lo primero es lo primero. Necesitamos salvar a algunos de nuestros habitantes. ¿Te importaría echar una mano? Vale, bueno, ya sabéis. Tengo que hacer misiones y luego ya nos dirá algo. Bueno, un ejército, un ejército no, pero en las bolsas llevo de todo. He estado haciendo algunas misiones, de todas maneras, gente, por el camino. O sea, que mirad la experiencia que tenemos. Dentro de poco somos 115. Con la tontería. La verdad que estoy subiendo muy rápido con este personaje. Mirad una de las cosas más chulas que tiene el paladín, ¿vale? Aunque ya sabéis que no me gusta cuestear. O sea, enseñaros los cuesteos. Os voy a enseñar una cosa bastante chula. Y más esta, que es el Drainay forjado de la luz. Que como ya sabéis tiene una racial que es la poña, que es Sentencia de la luz. Entonces, mirad. Esto me gusta mucho. Para cuestear es Dios. Ahora nos tiramos la B. Tiramos una Sentencia de la luz. Tiramos unas alitas. La V. Sentencia de la luz. Y ahora me muero, así que me tiro un Lion Hunt. Dios mío. ¿Cómo pega esto? Que este dicho pega un poco. Normalmente no me suelo quedar a uno de vida. Lo que pasa es que este pega un montón. A mí me he desangrado así de mierda. También he puleado mucho. Placa. Dios. Cómo mola, ¿eh? Bueno, no sé si habéis visto toda la que he liado. Pero básicamente he tirado un montón de hechizos en área que revientan. Revientan. Mola mucho el Paladín, la verdad. Mola mucho la Drainé forjada de la luz Paladín. Vamos a dejarlo claro. O sea, los otros me la... Hostia, que puedo hacer los de la montura, que guapo. Los otros tampoco molan tanto, ¿eh? Los otros Paladines. Esta sí. Esta sí mola. Ah, pues sí. Puedo hacer esto desde aquí. Pues ya hemos hecho un cable. Vamos a ver qué nos dice ahora. Salvar los que podamos. Hemos matado también algunos demonios de estos. O bichos feos de estos que tienen por aquí. Ojalá no sepan nadar. Tenemos una pequeña embarcación atacada justo al otro lado. Si logramos llevar a estos habitantes a bordo, deberían poder llegar al albergue del ocaso por el río. Sin duda eres una luchadora muy capaz. ¿Puedo contar contigo para rechazar posibles atacantes mientras les ponemos a salvo? Cuenta conmigo. Muy bien. Vamos a proteger este camino hasta que esta gente se ponga a salvo. Adalid, ve con ellos y repele los ataques que vengan de la ciudad. Let's fucking go. ¿Qué coño? ¿Qué cojones? ¿Estáis viendo esa criatura? ¿Qué cojones es, tío? ¡Qué feo! Tiene una cabeza de cochino, un cuerpo de hombre cosido, unos brazos de beta saber qué y unas balas en los brazos. Unas cuchillas como que en cuerdas. ¿Hola? ¿Cómo, hostia? Vale, los he defendido. Ya están todos. Con suerte llegarán al albergue del ocaso. Qué dicho más feo, coño. Date prisa. Me da un poco igual que coger. Esto es una cintura y esto un dedo. Pues el anillo. Vale. ¡Hostia! Que me lo ha dado épico. Let's fucking go. Vamos. Vale, vamos a poner esto y... Madre mía, ¿no? Vaya worth it el anillo, chaval. Gente, enfréntate a la hermana de Fosocinerio. Madre mía. La hermana de Alborada y la hermana Yerma en la cuenca del flechero. Habrá que matar a las brujas. Ajá. Sí, pero me mandas para allá, ¿no, hija de puta? Venga, baja. Estamos enfrentándose a tres brujas. Esta es la última. Y esto debería de poner... La prueba final de que Lucille no es... La bruja que buscan. Son estas tres hijas de puta. He cargado ya dos de ellas. Me queda esta, que es la tercera. Que la estoy reventando en la puta boca, como podéis ver. Cómo pega el pala, ¿eh? Qué leches, hermana. ¡Ojo! Escuchadme. Los mineros de Cuenca del Flechero han encontrado unas ruinas ocultas en las profundidades de la mina roca vieja. Dentro hay una tumba con poderosas reliquias que podrían servirnos para nuestros rituales. Asegurad la ciudad. Yo iré cuanto antes para investigar las ruinas personalmente. Vale. Pues mirad, aquí pone... La extraña mujer poseía una carta de alguien que se hacía llamar Matriarca Levae. Que parece que contiene instrucciones de tomar la ciudad de Cuenca del Flechero. Podría ser la prueba necesaria para solver a Lucille que era esta vía. A la alcaldesa le parece que le interesará ver esto. Pues ya tenemos más o menos la prueba, ¿no? Pues hala, vamos para allá. Esto de las brujas. Hemos visto que... A ver, ella posiblemente no es la culpable. Ya lo sabíamos, pero... Tenemos una prueba, que es lo que importa. Las tres hermanas... Hemos subido al 115, por cierto. Ya veis que vamos muy rápido con este paladín. Y eso me mola. Y vale, vamos a... A matar a la tía esa que les ha mandado el mensaje. Que se supone que es la culpable. A ver, ¿tenemos por ahí una plantilla o algo? Sí. Vamos a matar a este. Lo puedo traer aquí. Igual le pega a los guardias, ¿no? O no. Lo puedo traer aquí. Ojo, me he metido en un bicho de estos, ¿eh? Sí, tiene una pinta de rostias como putos panes, ¿no? Y voy a matar a la tía con esto. Oh, mola. A ver. Tío, parece un montón los Leshen de The Witcher, ¿eh? Pero una barbaridad, tío. Son muy parecidos. Podré hacer cosas súper importantes. Como coger flores con esto. Demasiado lejos. Correcto. Esto es lo más importante, gente. Let's go. ¡Pum! ¡Pum! Pues ya está. A tomar por culo Ya está La hemos reventado La matanza de la Kelarre Y lo otro Corazón de Acerón, nivel 9 Entrega la carta de Evelyn Peir al aguacil Henry Farmer en el punto de verdugo Vamos La única bruja buena es la bruja muerta Vamos a ver si le salvamos el culo Pues la verdad es que genial gente Porque estamos subiendo rápido con el paladín Y hemos hecho muchas cosas previamente también Y nos queda mucho, mucho, mucha historia Porque nos queda una barbaridad de historia Con la alianza Pero es que además estamos subiendo el personaje y las profesiones Que mirad como las tenemos 150, 121 Me estoy hinchando, aquí hay un quest Y estas quest es mejor que los coja Ah vale, ya sé cuál es el de los peces Luego lo hago Estos quest son mejores que los hagas, que no me quede ninguno Que luego paso No sé si voy a volver a pasar por aquí, ¿me entendéis? Y como os estoy diciendo Hostia, que me caigo Como os estoy diciendo Estoy subiendo bastante y muy bien Estamos pillando un montón de cosas Y profesiones Y cositas que luego me van a dar mucho dinero Me van a reportar mucha pasta La verdad tengo mucho material, mucho material Y más que voy a tener Así que muy bien, muy bien todo Bueno, vamos a darle la prueba a este ¿Qué pasa algo? Hace el Henry Farmer Y otra historia Os he dicho que son cortas Gracias por ayudarme a redimirme a ojos de mi gente Paladín Estoy en deuda contigo Y desde luego se lo haré saber a mi padre Mientras tanto, creo que deberíamos averiguar Qué es ese aquelarre a terracorazón Y qué hacen nuestras tierras Espero que el mariscal nos lo pueda aclarar Pero lo primero, lo primero ¿Te importarías atarme? Me están clavando las cuerdas Vale, abandona Este sitio con Con Lucil Hostias ¿Y ese ataque? Vamos Esto es la vida o muerte Igual que esta mina Que es rica, gente Una mina rica Ojo Let's go El poder del paradigma Soy Willy Toledo Vale ¿Y estas oleadas? ¿Este minido que la ha mandado? ¿Alguna bruja o algo? Esto es lo que me gusta del palaca A ver si puedo coger a todos Tiro la B Que es un escudo, gente Tiro la racial ¡Mira, mira, mira! ¡Bum! ¡Damaje! ¡Bum! Más damage Me flipa Y... Let's go Let's go Está guapo, eh Tiene mucho daño en área Mucho daño en área También porque somos una Drainé forjada de la luz O sea, tiramos la puta racial esta Y reventamos a todo lo que se mueve ¡Adiós es eso! Estoy tirando las alitas Que aquí Tiene pinta de que se va a liar Placa 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 Joder, son muchos Me cago con la puta Que parió ¡Aaah! Dejadme Me cago con la puta Voy a tener que tirar La mierda esta Que nunca me gusta tirar Cuando me recuerda Que soy el niño ¡Pompa! Joder Toma, hostia ¡Hostia! La he reventado Hostia Estábamos planeando La forma de rescatarlo Cuando oímos Lo de este juicio Muy bien Parece que tendremos que llevar la contienda a su campo Y creo que sé cómo hacerlo Vale, esta situación es mucho peor de lo que pensaba El aquelarro ha tomado la casa cresta vía Es inontorerable Espera Dices que extraían su poder de unas ruinas antiguas Creo que tengo una idea Vale Si el aquelarro tiene su poder de estas ruinas antiguas Igual sea algo que podría ayudarnos a contraatacar Reúnete conmigo en la primera bifurcación del camino de paso alto Quiero que veas una cosa Reúnete con Lucil Vale Gloria a la casa cristalina Recordad que estas tías Mariscal Ve con tus hombres a puesto de arón Me reuniré allí con vosotros Tras tomar un breve desvío Mi señora ¿Sería más seguro o sí? Ahórratelo Mariscal Iré bien acompañada No me pasarán nada Eso espero Mi señora Hombres En formación Nos vamos Vamos a Dalit Hacia camino paso alto Lo que tú digas Ya estamos llegando gente Vamos a ver si Que nos cuenta Lucil Saludos viajante Bien estás aquí Por desgracia parece que la senda de nuestro destino no va a ser sencilla Vale Esos yetis están amenazando a los mercaderes que viajan por el camino del paso Hay que hacer algo al respecto Bien hay que matar yetis Y derecho te saqueo Bien Vale tenemos que ir cogiendo con el caballo unos suministros no se que mierda Vale voy a coger la mina esta gente Y Nos vamos a quedar ya aquí Ya estoy viendo que Druzbar está siendo más o menos rápida Hemos hecho Bueno un capítulo que hicimos el otro día más dos de hoy Lo que pasa que bueno parece que ha sido rápida Pero en realidad Hemos tardado en hacerlo Porque nos mandan muchas misioncillas y tal Pero queda Queda bastante Quedan siete capítulos todavía Que son diez Druzbar Creo que es la zona con más capítulos del juego No sé si Mira Tiragarde Uno de siete A ver hemos hecho uno Pero aquí no os preocupéis que luego os cuento porque lo hice Y no es de De historia Y este ocho Joder es que la alianza Como que son muchas más que la horda O me lo parece a mi Bueno en fin No sé Gente Me voy a quedar ya por aquí Espero que os haya gustado La verdad Están bastante bien la zona de Druzbar Está muy guapa la historia de la alianza Si tuviese que decir Cuál me está gustando más por el momento Yo diría que la alianza Más que la horda De momento Es que la entrada que haces a A Kul Tiras Con Jaina Condenando la muerte Metiéndote en la cárcel Sacando Mola mucho Aunque la de La de la horda Mola también mucho Porque te enseña Por así decirlo El poder que llega a tener Talanji Pero es cierto Que la de Digamos que el personaje Más importante Si tenemos que elegir Entre Jaina O Talanji Es Jaina Evidentemente Por historia Y por todo Talanji no deja de ser Un personaje nuevo Introducido ahora Y Jaina tiene una historia Larguísima Desde Warcraft 3 Prácticamente La hemos visto En todo Entonces Bueno y además Todo el tema del padre La traición Kul Tiras Yo diría que me está gustando Un punto más Le daría a la zona de la alianza Sinceramente Por temas de historia Y demás Me está gustando mucho El paladín también Así que nada gente Espero que os esté gustando Vosotros también Seguimos en el siguiente vídeo Nos vemos Chao chao